Exactamente, arriba el golpe de cabeza de Alonso, la pelota la quedó Serrano, Serrano para Bonfil, que le rebotó atrás para que le pegue Guzmán... ¡Gol! 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 ¡Lazo de Atlanta, gol del bohemio Guzmán! Le pegó de una distancia bastante interesante, unos 25, 30 metros, sacudió con derecho al surrito Guzmán... ...y la clavó abajo, contra el palo diestro del arquero Lugo, que con largo ese estirón pero no llegó... ...lindo gol para que Atlanta gane, gane y le ponga justicia al partido Guzmán... ...minuto 43 del primer tiempo en esa isa, ¡buena! ¡buena la ilusión del bohemio, gana 1 a 0! Una jugada muy bien elaborada por Atlanta, pero curiosamente termina con un remate desde muy lejos... ...lo que Atlanta, teniendo la pelota casi todo el primer tiempo, llegando mucho, no pudo fabricar por sus problemas para ser profundo... ...para la final cerca del área, lo encontró con un remate de media distancia... ...y un rechazo tremendo de Guzmán desde afuera, abajo, de esos que duelen... ...contra el rincón, contra el palo, imposible para el arquero, que en Atlanta le puso justicia... ...como decía Hernán, al trámite del partido, encima tiene un hombre más y un panorama más que favorable para el segundo tiempo... ...se viene el bohemio señores, 20 segundos finales, gana 1 a 0 Atlanta... ...está cerca del reducido, casi casi abrochando su pasaje... ...pelota que va a la derecha para... es que la jueguen para Bonfigli... ...y esta juega para Ferrano, tiene el gol a Atlanta, Bonfigli, el arquero... ...palo, increíble, remate, gol... ...Bonfigli, gol... ...del bohemio, gol de Atlanta, gol de Bonfigli señores... ...Emiliano Bonfigli no pudo en primera instancia, el arquero y el palo se lo negaron... ...y después desde el piso, como un gran goleador, como un goleador de raza el pibe... ...uno de los puntos altos del bohemio, liquida, en el cierre del partido... ...Atlanta 2, Tristán Suárez, hoy es Tristón Suárez, 0... ...le puso el broche, le puso el moño a Atlanta en el último suspiro... ...ya cuando luce resignado Tristán Suárez, ya cuando bajó los brazos recién en este tiempo adicionado... ...aparecieron los espacios y las chances para que Atlanta, a placer... ...pueda encontrar la chance del segundo gol de Atlanta que había caído en su andar... ...en la parte final del segundo tiempo, que había dejado de tener la pelota... ...pero que se encuentra en esta réplica con la posibilidad de liquidar el juego... ...y ponerle una ventaja todavía más clara. Señores, el árbitro Mastrán lleva el bajo de la persiana al partido ganado Atlanta, 2 a 0... ...y liberado. ¡Gracias!